¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Y que se van a poder tenerlo que escribir ¡Otrita! ¡Va a ir a tocar! ¡Va a ir a tocarlo! ¡Va a ir a tocar! 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 ¡Va 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 ¡Alojé! ¡Alojé! ¡Con skill! ¡Ay, tu mami! ¡Pulcastale! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Alojé! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Y dice así Voy a cantar con él este tema Y dice Tú no pacientes la culpa De todo lo que ha pasado Dejame decirme o quererte Y nunca me correspondía Tú no pacientes la culpa De todo lo que ha pasado Dejame decirme o quererte Y nunca me lo respondía De nada a darme promesas De nada a darme los ricos Por eso como el tuyo De nada a darme los ricos De nada a darme los ricos De nada a darme promesas Y por eso como el tuyo De nada a darme los ricos ¡Vamos! y hoy en el saludo y amando a tu espada para el recuerdo y amando a tu espada 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 Saludos para el encantado del rey, de los milagros, del rey, y el primer otro año de mi nacimiento. Saludos para el encantado del rey, de los milagros. Saludos para el encantado del rey, de los milagros. Saludos para el encantado del rey, de los milagros. Saludos para el encantado del rey, de los milagros. Saludos para el encantado del rey, de los milagros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!